Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de esta, que es la séptima clase del curso de automatización de análisis de coyuntura. La clase de hoy es una clase de Yapa, es una clase que nos pidió la gente a medida que íbamos avanzando en la cursada. Ustedes sabrán que recorrimos muchas cosas que se podían hacer en la plataforma, cómo crear datasets, subir y bajar datos, hacer transformaciones. Las últimas dos clases las dedicamos a temas vinculados a las finanzas. La primera, una introducción al algotrading. Y la clase pasada fue una introducción a la implementación de algunos ejercicios de análisis de portafolio en Alphacast. Hoy vamos a ir a otro área, que es el forecasting de series de tiempo. La clase la va a estar dando Leonardo Caravaggio, que es docente, que estos temas los tiene clarísimos. Hace muchos años él trabaja en estos temas. Y en particular nosotros trabajamos juntos en el Ministerio de Hacienda, donde Leonardo es director nacional, corregime, pero director nacional de modelos y proyecciones en la Secretaría de Hacienda. Trabajo en la dirección nacional, pero no soy el director. Ah, bueno, perdóname. Hay que esperar, hay que esperar un cachetazo. Bueno, con lo cual, el problema Leonardo tiene mucha experiencia, hace más de una década que se dedica a armar y a proyectar modelos de serie de tiempo. Así que hoy nos va a contar, nos va a dar una introducción con aplicaciones de lo que nos va a estar dando en GitHub. Les acabamos de compartir en el chat el repositorio. De todas formas, recuerden que después de este video lo vamos a compartir y vamos a poner todo el material en YouTube también. Así que bueno, muchas gracias, Leo. Bueno, te dejo, te voy a hacer host, te voy a compartir cosas que puedas compartir la pantalla, hacer hospedador. Apago la cámara, cualquier cosa que necesiten voy a estar por acá. Bueno, espérenme un minuto que estoy reiniciando el Chromecast y que vieron cómo son estas cosas cuando tiene que funcionar, se traba y arrancamos. Bueno, de todas maneras está bueno ahí que Luciano ya les compartió el repositorio de GitHub. Eso lo, bueno, lo mandamos y ahora lo comentamos. Bueno, gracias. Para mí una alegría estar acá. Yo soy alfacastista de la primera hora, como contaba Luciano. Por haberlo conocido a Luciano cuando hacíamos cosas para datos OVAR en la subsecretaría. Bueno, me parece que es un laburo interesante con datos. Y después cuando se metió en el proyecto este de Alphacast, súper contento porque me parece que está buenísimo y es reaprovechable. Y yo lo he aprovechado también. Y siempre que en alguna clase puedo, lo presento también porque me parece que vale la pena. Soy economista, estoy haciendo el doctorado en Economía en la UBA, soy también magíster en Economía en la UBA y también estoy terminando una maestría en Filosofía Política en la Universidad de Quilmes. Entonces, trato de unir estos dos mundos, que por un lado tiene que ver con el mundo de los datos y por el otro lado con el mundo de las ideas. Me parece que las ideas sin datos podés correr el riesgo de estar diciendo una cosa que no es y los datos sin ideas tampoco sirven para nada. Entonces, bueno, me gusta intentar unir esos dos mundos. Algunas cosas, bueno, ahí les mandé, o mandó Luciano al chat, el repositorio de Ithub. Si no saben qué es, no se preocupen, ahora lo vemos, pero pueden entrar ahí y verlo, no se asusten. Si están interesados en el mundo de los datos, yo me imagino el perfil de ustedes y de los que después estén mirando esto grabado, y me imagino mucho economista intentando meterse en el mundo de los datos, tal vez porque esa es mi experiencia, o intentando ir hacia ese camino, tal vez no un economista per se, pero tratando de aprovechar datos económicos, me parece que es un área súper interesante, la de los datos en general, y para la economía, bueno, más todavía, digamos, tiene mucho potencial para, me parece que está recién empezando, digamos, hay muchos modelos muy interesantes para hacer, y hay mucha disponibilidad de datos, y más con cosas tipo Alphacast, que, bueno, que disponibilizan y hacen que sea más fácil laburar los datos, entonces da la posibilidad de que uno no se tenga que peligrar tanto con el preparado del dato, sino que pueda dedicarse más directamente a aprovecharlo. Si miro de costado es porque los tengo a ustedes en esta pantalla de acá, entonces, relojeo el chat, si alguno me escribe algo, pueden hacerlo, si alguno quiere interrumpirme para decir alguna cosa, es válida. Entonces, les decía, si están en esta onda de meterse en el mundo de datos, les recomiendo mucho, además de Alphacast, GitHub, y hacerse un repositorio de GitHub está bueno, tener una propia cuenta, o entonces uno puede ir subiendo ahí las cosas que va haciendo, que va aprendiendo, o lo que sea, lo pueden ir subiendo ahí, pueden replicar este repositorio, y se lo guardan ustedes en su propio perfil. Entonces, eso les queda también como una herramienta de presentación, para poder decirle a alguien, mira, yo estuve haciendo tal cosa, estoy trabajando en esto, lo pueden mostrar. Más allá de que es una herramienta excelente para el gestionado de versiones, trabajo en equipo, etcétera, tiene muchísimas posibilidades. Así que, súper recomendado. Ah, voy a compartir pantalla, así ven lo que estoy diciendo. Bien, ahí deberían estar viendo, lo puedo chequear acá. Sí, sí, se ve bien. Bien, bárbaro. El repositorio, donde bueno, ahora vamos a ir recorriendo estos ejercicios, y una de las cosas que tiene es las slides en PDF. Qué comentario que quería hacer también en relación a eso, si, bueno, las slides las tengo acá. ¿Vieron este formato bonito de presentación? Es de látex, está hecho en látex, y se puede hacer con Overleaf, que es una página que permite compilar código látex. Otro comentario, digo, para los que estén, tal vez eso es más de perfil académico, pero bueno, para los que estén en esa onda, tanto para un documento, o para presentaciones, queda muy prolijo, y es fácil de manejar. Uno dice, hubo otro lenguaje de programación más, ya bastante me estoy peleando con Python. La verdad es que es sencilla, hay muchas cosas que uno termina haciendo copy-paste, me parece que en Python pasa un poco cosa parecida. Pero bueno, eso, nada, me parece que vale la pena. Y a veces uno las ve, estas presentaciones, y digo, ¿eso cómo se hará? ¿Por qué todos usan la misma, el mismo formato? Y es por eso, es un formato estandarizado para látex. Bueno, a ver, clase de hoy. Ven que estoy un poco corriendo, y va a ser un poco la idea, porque no quiero hacer una clase larguísima, porque si no, la cabeza termina reventada. Y tenemos un montón de cosas para ver que quiero mostrarles. Obviamente, sobre series de tiempo, algunas aplicaciones como hiperintroductorio. Yo voy a suponer que ustedes no saben nada de series de tiempo, y voy a suponer que no saben nada de programación. Pero vamos a ver cosas que tranquilamente son un curso de posgrado de Python, digamos, y tal vez no tanto, porque de Python no es que vamos a ver algunos ejemplos nada más, pero algunas cosas de programación sí, y por otro lado sí, tranquilamente un curso de posgrado de serie de tiempo. En poco, no sé, en una hora más o menos. Así que tenemos muchas cosas para decir. Y medio rápido, no se preocupen. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que les sirva como una introducción. Como, bueno, a ver, alguna vez escuché hablar de esto. Ojalá, digamos, el objetivo sería, ah, yo cuando se lo escuché explicar a Leo me pareció que era fácil. Bueno, si logro eso, está buenísimo. Obviamente, después va a quedar del lado de ustedes repasar un poco esto, volver a mirar las notebooks y pueden mirar también acá, hay un biblio.md, que es un markdown, que si ustedes entran van a ver que tiene también un poco de bibliografía. Para profundizar, no es que, bueno, yo algunas cosas de acá seguí para lo que, para la clase de hoy, pero no de esto, pero si ustedes en algún momento quieren profundizar, saben por dónde, ¿no? Esto está linkeado y pueden ir al libro en particular. Bueno, bien, dicho todo esto, y obviamente quedo disponible. Va, no sé si obviamente, pero lo digo y queda grabado. Quedo disponible si ustedes me quieren escribir, me googlean, me buscan y me escriben o hablan con Luciano, con la gente de Alphacast y nos ponen en contacto y si tienen alguna cuestión, lo charlamos. Está todo súper bien. Bueno, ¿metemos, avanzamos? ¿Qué es una serie de tiempo? Eh... Es un conjunto de datos que tiene una referencia temporal. Lo que pasó hoy, este dato me está indicando algo, que está relacionado con lo que pasó en algún momento de tiempo pasado. Eh... Es una diferencia importante con lo que vamos a ver la semana que viene, que vamos a ver alguna introducción a Machine Learning, que uno podría hacer Machine Learning con serie de tiempo, eh... Pero donde sobre todo, especialmente, digamos, se trabaja con datos de paneles, es decir, con datos de un... de corte transversal, de un momento en el tiempo. Eh... Eh... No, no, no de datos de paneles, sino de... de un corte en el tiempo. Entonces, uno mira qué le está pasando a los datos en ese determinado momento y trata de entender relaciones en ese momento. En cambio, en las series temporales, lo... lo primordial, digamos, es qué le pasa a una serie respecto de... eh... de su pasado o del pasado de... de otra serie, digamos. Entonces, hay una cuestión temporal que es... súper importante, por eso... por eso el nombre serie de tiempo, ¿no? Eh... en general, uno diría que... eh... puedo... puedo dividir a... o pensar mi... mi serie de tiempo como una variable que está explicada por un determinado proceso determinístico, una componente sistémica, digamos, hay algo que lo explica de alguna manera, y después una diferencia, digamos, ¿no? Este sistema no necesariamente me va a dar exactamente el valor de... de mi variable, sino que respecto de esto que voy a pensar de alguna manera, puedo tener en cada periodo un... una diferencia, un error. El objetivo es descubrir esto. si tengo que ignorar un poco, obviamente, con el menor error posible, pero si logro descubrir cómo está armada la estructura de... de mi serie de tiempo, bueno, genial, ese es el objetivo grande de... de la teoría de series de tiempo, que obviamente es súper importante para... para la economía, digamos, muchísimas de las series económicas son de... son de serie de tiempo. El procesamiento tradicional, uno lo que suele hacer es dividir esa serie de tiempo en un componente de tendencia, un componente estacional, un componente cíclico y el error. Es decir, la tendencia sería, ahora lo vamos a ver en código, un crecimiento a largo plazo de la serie. Un ciclo sería un ciclo anual, entonces, por ejemplo, el nivel de actividad en enero es mucho más bajo que en marzo, entonces, y eso se repite todos los años. Entonces, hay una... una estacionalidad de la serie que se repite siempre. Y después puedo tener un ciclo que es una... una ondulación de... lograr identificar en mi serie temporal que ahora puse un ejemplo el EMAE o el PIB o el nivel de actividad medido de alguna manera, pero puede ser cualquier otra. Si logro dividir en estos tres componentes, bueno, es un... tengo un dato interesante para pensar, bueno, a ver, por qué hoy está más bajo mi valor. tiene que ver con una cuestión de ciclo, tiene que ver con una cuestión de... perdón, de ciclo, una cuestión estacional, etcétera. Es muy importante y vamos a discutirlo, espero hoy, no sé si no digo en profundidad, pero vamos a discutirlo, vamos a presentarlo, chequear que nuestra serie temporal si es estacionaria o no es estacionaria, ya vamos a ver por qué. Tengo una definición en sentido estricto de estacionariedad, pero como es difícil de probar y en general no logro no logro probar el sentido estricto de la estacionariedad, se suele utilizar un criterio débil, digamos, que es simplemente identificar si la serie es estacionaria en todo su periodo en media y variante, eso quiere decir que la serie tiene misma varianza y misma media a lo largo de toda la serie permítanme poner un ejemplo si yo tengo una serie con crecimiento la media de la serie acá no es lo mismo que la media de la serie acá, ¿se ve? entonces tengo un problema no sé si tengo un problema digamos tengo distinta media en los distintos lugares entonces no es una serie no estamos hablando de una serie estacionaria lo mismo si tengo una serie que sí tiene la misma media pero tiene un comportamiento con una varianza en un momento y después tiene una varianza en otro momento y después vuelve a tener otra varianza distinta entonces no tengo la misma varianza en todo en todo el trayecto de la serie este es el tiempo y este es el valor de la serie llamémoslo Y pero podría ser cualquier otro valor bien dos temas que vamos a analizar mucho es el de la función de digo cuando uno trabaja con serie de tiempo intenta mirar mucho la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial autocorrelación quiere decir que la serie está relacionada consigo misma digamos está relacionada con su pasado quiere decir que es una serie de tiempo hay que ver en qué forma está correlacionada de la misma manera estas dos estas dos medidas que se puede graficar con un correlograma me muestran la FAS me va a mostrar la implicancia que tiene el momento actual en todo el recorrido histórico digamos y la FAS me va a medir solo la implicancia de un rezago en particular por ejemplo un random walk es una es una serie temporal que tiene un valor en un en un determinado momento que está el valor actual de la serie es el valor en T-1 más un determinado valor llamémoslo como quieran no quiero usar ninguna anotación específica digamos voy a llamarlo A mayúscula no es la anotación que corresponde pero no importa digamos más un valor que me aleja para arriba o para abajo digamos a mi valor actual respecto del valor de la vez pasada entonces esto va haciendo un camino aleatorio se ve entonces empieza en un determinado punto y va subiendo y va bajando si uno mira la FAS y la FAP de un random walk fíjense acá la función de autocorrelación simple me me muestra todo el recorrido de la caída en cambio en la la parcial me muestra el impacto solo del valor anterior esta estructura la vamos a uno la puede analizar en una serie de tiempo real ahí el random walk está armado estoy indicando que es pero si yo tengo una serie aleatoria por ejemplo una variable económica entonces puedo intentar identificar respecto de cuál es el comportamiento real de la variable si se parece más a una cosa o a otra digamos mirando el comportamiento la incidencia de los rezagos en mi valor actual bien dicho todo lo cual vayamos a a código ¿les parece? arrancamos viendo un poquito de código ustedes hagan como quieran si digo sobre todo bueno si lo están viendo grabado también digamos si quieren pueden replicar lo que yo estoy haciendo lo podrían hacer ustedes mismos en su máquina y si no también lo pueden mirar así prestan más atención y después con tiempo y tranquilidad lo lo replicamos si abren el ejercicio uno en el digo por si alguien entró más tarde en el repositorio de idcap que mandamos al chat si alguno no lo tiene lo pide y lo mandamos van a ver que tienen acá el código si hacen clic ahí en donde dice open in collab lo va a abrir en collab es decir en un en un sistema en la nube de google que lo que hace es permitirme correr notebooks de python directamente en un server de google tiene alguna versión pago pero yo estoy usando acá la versión gratuita y la verdad que funciona muy bien y si pueden incluso escalar cosas porque se puede correr código con gpu digamos tiene incluso ventaja respecto de la máquina que uno tiene en su casa tal vez la costumbre de que bueno que hay que trabajar todo en la nube porque si uno tiene los data sets allá y que se yo puede tener esa desventaja pero si usan la api de alphacast ya tienen los datos en la nube no necesitan tener el dato local ni bajarse ninguna cosa ir a indec a bajar ninguna cosa y organizarla eliminar las filas que están mal puestas y etc porque directamente con la api ni la bajan fíjense la costumbre de antes bajo el dato ni bajo el dato porque el dato va directo de la api de alphacast a la notebook al servidor de google donde corro mi notebook de python entonces esto es un notebook de python o sea un script de python si es la primera vez que lo ven no se asusten no pasa nada no muerde hay cosas que no van a entender y no importa pero bueno les cuento les cuento de que va son en un notebook puedo escribir texto que lo puedo agregar de acá o puedo escribir código que lo agrego simplemente acá entonces esto es un texto esto es un texto y esto es código las celdas de código las puedo correr desde acá lo primero que hago casi siempre es traerme las librerías que voy a usar si hay una pregunta de Mariano no no me parece que se le había parado el micrófono ah bueno seguimos entonces siempre si si no hice la notebook en el momento google me va a decir que tenga cuidado que que es una notebook que no que no la hice pero esta la hice yo así que la puedo correr tranquilo no hace ninguna cosa extraña me traigo una librería que es de de para manejar el drive ahora les cuento por qué y me traigo una librería para manejar archivos json que son archivos tipo diccionario son archivos sencillos después me traigo un request y en particular el http basic authorization para hacer el pedido a la a la API de alphacast ahora lo vemos panda que es una librería súper conocida para manejo de datos y matplotlib y ciavorn están buenísimas para para todo lo que es gráficos pelea Python R Stata no no me quiero meter yo soy team Python por supuesto tiene los otros tienen algunas ventajas específicas Python es mucho más abierto puedo hacer muchas más cosas entonces si no tienen un nicho en particular que uno dice bueno no a mí con lo que ofrece R me alcanza Python está bueno porque es un poquito más con posibilidad de extenderse hacia otras cosas bien sigo por qué por qué monto mi drive y leo con esta sentencia lo que hago es levantar el drive darle acceso de hecho cuando lo haga me va a pedir que autorice con con mi clave de 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 probablemente hasta me mande un mail avisándome que alguien hizo esas cosas de seguridad que tiene google le autorizo a a colab a acceder a mi drive a mi drive personal entonces esto que está acá es mi key de 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 alfa cap porque no puede bajar cualquiera cosa de alfa cap sino que tengo que tener una una llave entonces mi llave la tengo guardada en mi drive para qué hago esto porque esta notebook la tengo pública en en github probablemente ahora se le muestre la la llave que es lo que el otro día me pasó en clase porque por mostrar cómo se arma esto lo mostré mi key y le tuve que pedirle a los chicos que me la cambien muy amablemente me la cambiaron rápidamente pero pero bueno en el ideal digamos la idea la idea es que otro no vea mi llave digamos que sea personal entonces esto está colgado yo podría acá en user key escribir directamente la api que me mandaron por mail pero eso quedaría público en en gilcap y no no quiero eso entonces me la guardo en mi drive y solo con la autorización de google que hice recién cuando puse la low pude pude armar esto si si hay dudas después de cómo armar esto me me escriben y y lo vemos no me quiero ponerme a mostrarlo porque por una cuestión de de tiempos hago un request un pedido un llamado directo a la api para que me traiga un un dataset y me traigo todo el dataset en en alguna de las otras notebooks vamos a ver que que puedo no traerme todo el dataset sino puedo filtrarlo y traerme alguna parte en en particular también puedo traérmelo todo y me lo guardo en en un ccb lo leo como un ccb porque le estoy diciendo a la api le estoy diciendo traemelo como ccb algunas de las clases anteriores de de este curso son específicas de esto así que también pueden pueden ir a mirar ahí me traigo el ccb del del emae entonces vamos a hacerlo en vivo ¿cuánto tardo? un segundo ya tengo no solo la serie del emae sino que me trajo todo todo este dataset completo el 5331 que se pueden fijar no lo voy a hacer ahora de vuelta una cuestión de tiempo pero pueden entrar a la página de alphacast y chequear entonces uno mira ahí el número y así se arma se arma este string que es el que le hace el pedido concreto a la API me arma una función para graficar muy sencilla le estoy diciendo que tiene que poner en los labels que tiene que poner en el título etcétera porque este graficar no existe es una función que armé yo entonces armo esta función y después llamo a la función y le paso el valor del emae entonces me muestra la serie temporal del emae que si la miran tiene muchas de las características que comentábamos ¿no? un ciclo anual de subas y bajas una tendencia recontramarcada hasta que bueno en algún momento se estanca una fuerte caída sobre todo pandemia recuperación pero bueno no es claramente estacionaria porque tiene tiene varianza pareciera que pareciera que no pero media seguro que seguro que no así que claramente no es estacionaria bueno y ahí tenemos la serie uno podría graficarla de vuelta con la misma función pero le paso un rolling window de 12 es decir me va haciendo un un promedio de los últimos 12 meses entonces le hace como un suavizado acá fíjense que ya no veo la la estacionalidad de los periodos del año digamos ya no veo los los eneros están marcados ni los marzos están marcados o podría ser lo mismo pero con el desvío estándar de la serie de vuelta para chequear si esto que decíamos si es estacionaria o no es estacionaria con una función en particular que me traigo de otra librería que vamos a usar mucho que es status model me puedo imprimir la función de autocorrelación el aquí y la función de autocorrelación parcial donde fíjense que los últimos dos periodos y el periodo 12 y el 24 son los que tienen más influencia en el valor actual del email y podría también y acá lo tienen armado traerme de stats model de vuelta de esta librería que tiene un montón de cosas estadísticas digamos traerme directamente una descomposición para la serie entonces le paso la serie al decompose y me armo un gráfico paso rápido porque son todas sentencias del armado de los gráficos y entonces tengo mi serie original la tendencia con un método estadístico para extraer la tendencia digamos la estacionalidad es decir el comportamiento si todos los años fueran iguales tengo tengo como esta variación respecto de esta de esta serie voy a poder armar un método de desestacionalización digamos para quitarle la estacionalidad a la serie si no si el email no no me lo provee obviamente hay hay programas que el X2 el X13 me lo hacen automáticamente con más con algunos ajustes particulares mejores que lo que podría hacer yo digamos pero bueno el mecanismo para hacerlo con algún modelo por detrás va en esta línea digamos identificar cuál es el comportamiento estacional y entonces poder eliminarlo y fíjense por último que me queda el residuo es decir lo que no logró identificar entonces fíjense como esto es mensual así que marzo 2020 tengo el golpe brutal de la pandemia que no lo logra ver de ninguna manera no tiene nada que ver es un outlier digamos una cosa extraña que sucede no vinculada a lo que venía del comportamiento de la serie obviamente después uno puede discutir acá cuestiones políticas pero pero respecto de lo que venía de la serie sucede algo fuera de fuera de lo esperado bien cierro esta ya no la necesitamos más y volvemos a la presentación vengo casi casi que tendría que correr un poco más sé que estoy corriendo mucho pero pero bueno insisto en esto después lo 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 pueden mirar con con mayor detenimiento para chequear recién miramos así a ojo si la serie era estacionaria o o no era estacionaria uno podría hacer un test para chequear eso el más conocido es el test de Dickie Fuller o el test de Dickie Fuller aumentado hay otros Phyllis Perron y el y el y el de FGL o o hay hay otros hay otros hay otros test que uno que uno podría hacer en general el más usado es el es el de Dickie Fuller es un un test de hipótesis entonces tengo pongo una hipótesis donde la la hipótesis es que existe la H0 es que existe una una raíz unitaria entonces si si mi si mi y es es un un test de hipótesis a una sola cola digamos entonces si si el si el si el estadístico te cae en la región de rechazo bueno eso quiere decir que no me puedo quedar tranquilo que que si rechazo el H0 bueno estas cosas siempre marean ¿no? si rechazo el H0 quiere decir que 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 en principio no existe una raíz unitaria no me puedo quedar tranquilo que existe una raíz unitaria con lo cual podría suponer que que es que es H0 digamos ahora lo vemos ahora lo vemos en código no se preocupe la mayoría de de la serie que que vemos en en economía no solo las de actividad son no estacionarias con lo cual esto es un problema y mucho de de la discusión de hoy nos va a pasar por acá por respecto de que cómo resolvemos el problema de la no estacionariedad de de las series de tiempo hasta acá todo lo que dije era autocorrelación digamos la serie consigo misma ahora fíjense uno podría armar un modelo con con dos series digamos trayendo información de de otro lugar que esto tiene tiene absoluta absoluta lógica digamos de hecho por ejemplo acá una cosa que pasa es que el IPI y el ISAC el IPI es el índice de producción industrial y el ISAC es el índice de construcción salen antes que el EMAE el EMAE salió la semana pasada y el IPI y el ISAC habían salido la anterior entonces uno podría hacer una cosa así para hacer una predicción del EMAE por supuesto con las series desestacionalizadas y por supuesto con las variaciones y por supuesto esto no es nada que que hagamos a nivel profesional digamos es simplemente un ejercicio recontra recontra básico pero y está en código ahora se los muestro pero fíjense que estamos trabajando con las series todas en el mismo en el mismo tiempo de hecho este ejercicio lo hicimos la la semana hace 15 días digamos en análisis predictivo en una de las materias que doy que no había salido todavía el EMAE y nos dio ay ahora me marié si dio 1.8 dio 1.6 algunos se acuerdan bueno no importa algunos de los dos a nosotros nos dio nos dio 1.8 y después salió 1.6 o al revés digamos le pegamos le pegamos bastante con un ejercicio recontra recontra sencillo pero fíjense que están en el en el mismo en el mismo tiempo con lo cual las estoy tratando las series como como si fueran de corte transversal no o estoy tomando todo como si fuera todo lo mismo no estoy considerando una información recontra importante que es qué le pasó al EMAE en T-1 o lo estoy considerando distinto porque este EMAE en T está desestacionalizado y tiene la variación pero más allá de eso no estoy metiendo acá ninguna ninguna vinculación directa a lo que pasó en periodos anteriores del EMAE o podría ser del IP o podría ser del ISAC o de la variable que sea y en la relación que se me ocurra buscarle ¿no? si me voy a meter en cómo vincular una variable respecto de qué pasó en periodos anteriores en lo que me estoy metiendo es en un modelo auto-regresivo un modelo AR AR quiere decir eso auto-regresivo o sea que estoy calculando una regresión contra SIBO misma acá está una fórmula medio compleja para el que no esté habito de estas cosas puede asustar un poco pero no se preocupen no, no tiene nada de grave es simplemente decir tengo un término independiente y después tengo el rezago piénsenlo si quieren en T-1 pero tengo una sumatoria entonces puede ser primero el T-1 depende cuál sea el parámetro P que elija digamos si tengo un AR-1 un AR-2 un AR-3 o lo que sea me va a ir sumando los distintos rezagos y le va a calcular un parámetro como si fuera una regresión lineal de hecho es una cosa muy parecida para el rezago 1 para el rezago 2 el rezago 3 etcétera obviamente siempre con un determinado término de error otra cosa que podría hacer es calcular un modelo de medias de medias móviles un moving average ma quiere decir eso moving average y lo que me va tomando es respecto del error cometido en el periodo anterior en la en la identificación del periodo anterior calculo un parámetro que que me permita estimar mi Y en el periodo actual respecto del error cometido en la en las veces anteriores en cuantas veces anteriores bueno puede ser en 1 en 2 en 3 o el hiperparámetro Q que que elija para mi para mi modelo si pongo todo esto junto tengo un AR-1 un modelo autoregresivo de medias móviles y un AR-1 lo armo cuando lo que hago es diferenciar la la variable para quitarle la estacionalidad si una de las maneras de de quitarle la estacionalidad a a una serie de tiempo es utilizando el el operador diferencia que puede ser en el en distintos órdenes lo más común es que con que con un solo con un sola operación de diferencia ya ya lo estacionalizo pero también puede pasarme que no así que bueno tengo mi hiperparámetro D la semana que viene explico la diferencia entre parámetros e hiperparámetros eso no es lenguaje econométrico sino es más bien lenguaje del mundo del machine learning es algo que elijo de afuera y que entonces me permite hacer que la serie sea estacionaria veámoslo en en código me voy a la ejercicio 2 y lo abro directamente acá en colado déjenme hacer una cosa para 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 que no no se nos vaya tanto tanto el tiempo les muestro la notebook créanme que si corro voy a tener las mismas salidas que tuve la última vez que las corrí y que quedaron acá grabadas ustedes las pueden ir corriendo ahí o después las corren con calma me instalé una versión particular si tengo alguna diferencia o alguna cosa puedo hacer este tipo de cosas colado viene con la mayoría de las librerías que uno está acostumbrado a usar precargadas preinstaladas uno no tiene que instalar nada la notebook que me presta google gratis viene con todo ya preinstalado si quiero instalar una versión particular o quiero instalar algo que no esté instalado lo puedo instalar como si fuera desde la línea de comando con el con el signo de admiración entonces con pipistal me instalo una librería que no está instalada o una versión en particular de esa librería como quería esta versión en particular instalé esta versión en particular me traigo las mismas librerías que antes acá no hay nada nuevo entonces todo esto es lo mismo acá incluso me estoy trayendo todo el email acá me traigo el IPI espero que tenga las salidas porque después me traigo el ISAC me armo la función gráfica así ya tengo entonces grafico el IPI pero fíjense que me traje el IPI desestacionalizado ¿no? y la variación mensual del IPI desestacionalizado ¿no? esto significa month over month seasonal adjusting o sea el ajuste de la estacionalidad o sea en el ese enero y ese marzo tan raro que veíamos eso está acomodado y como eso está acomodado puedo calcular la diferencia mes contra mes porque si no hago eso todos los eneros me va a dar que caí un montón respecto de diciembre digamos pero eso es porque todos los eneros son muy bajos entonces tengo que desestacionalizar la serie para poder calcular el month over month o sea la diferencia de crecimiento mensual y me grafico me grafico la serie que salvo el lío pandemia el crecimiento infernal acá ¿por qué? porque acá tuviste una caída infernal bien y calculo un test de Dickie Fuehler me lo traigo de StatModel y lo calculo y me imprimo los valores a distintos valores de a distintos valores críticos siempre con un p-value de 0.0000 me puedo quedar tranquilo que la serie es estacionaria así que la puedo trabajar porque es estacionaria porque no es la serie original es la serie sin estacionalidad y y con las variaciones mensuales así que por eso la puedo trabajar y me arma acá el modelito que les decía pero fíjense que todo en en el mismo en el mismo tiempo acá no estoy trayendo nada de información anterior salvo estos ajustes que hice entonces con el summary me traigo esta es la típica salida si si vienen de de mundo Stata de mundo Ibius esto les va a sonar bastante familiar el el Stats Model tiene esa onda entonces me imprime todo el choclo donde puedo ver mi beta 0 mi beta 1 y mi beta 2 digamos del modelo con sus correspondientes valores de la significancia del valor una de cuadrado que bueno tiene su su interpretación particular fíjense que acá también tengo el Darwin Watson que ahora lo vamos a en breve lo comentamos y puedo con esto hacer una predicción la la predicción me da que esto ah porque esta debe ser vieja esta el 05 este debe ser viejo si lo hacemos ahora nos tendría que dar lo mismo que esto que les decía el el 1 el 1 8 bien me puedo también armar un un arima fíjense acá me estoy armando un arima solo con con el emade me traigo acá del emade y le impongo un determinado orden es decir que tenga p y q 1 y también igual a 1 es decir que el emade lo va a diferenciar y después le va a poner un 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 término autoregresivo y un término de moving a range y lo mismo acá tengo los coeficientes para el ar para el más y para el término independiente bien un problema de de esto o una cuestión particular de estos modelos es que imponen una determinada relación de causalidad es decir yo estoy diciendo x es el que produce y de alguna manera en el modelo estoy indicando eso cuando cuando escribí la fórmula yo podría armar eso con vectores entonces si armó eso con vectores en vez de tener un 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 modelo de vectores de un modelo de autoregresivo voy a tener un bar es decir un modelo de vectores autoregresivos si tengo un modelo de vectores autoregresivos lo que voy a tener es esto que está acá que de vuelta parece repilante pero no lo es para tanto fíjense que una variable y1 piensen en lo que quieran en el EMAE puede ser que está explicada por el EMAE en el periodo anterior y el IPI en el periodo anterior pero también tengo el IPI teóricamente ya estoy diciendo una cosa medio rara pero no importa la variable que sea el IPI explicado por el rezago del EMAE y por el rezago mismo del IPI entonces al calcular esto vectorialmente no le estoy imponiendo ninguna relación de prioridad de una variable por sobre la otra simplemente estoy armando el sistema de vectores después sobre esto podría o debería hacer algún ensayo de Monte Carlo para dar las funciones de impulso de respuesta entonces con el modelo que me queda armado puedo identificar a ver probar y a ver qué pasa si hacer como un juego de decir bueno a ver si se mueve primero esta variable cómo le afecta después a las a las otras en las interrelaciones que que tenga no estoy hablando de causalidad en en orden en 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 un término estricto digamos porque es simplemente un un modelo vectorial podría ser un test de Granger el test de Granger me va a indicar respecto de ese sistema vectorial si si esta variable anticipa de alguna manera la otra pero eso no quiere decir que haya una cuestión de causalidad no estoy metiéndome en una discusión de causalidad que es súper interesante pero no es esta sino simplemente una cuestión de anticipación de de las variables en código después vemos cómo cómo hacer un un test de Granger test de Darwin Watson lo vimos recién lo que me permite es identificar que no haya quedado ninguna relación extraña en los en los residuos si los residuos están están limpios quiere decir que mi mi sistema logró identificar todo o lo más importante mi modelo logró identificar lo más importante de la relación entre las variables podría también armar un un pibar que que es decir tomar distintas series de tiempo entonces ya no estoy trabajando solo con serie de tiempo sino que estoy trabajando con datos de panel entonces tengo una serie de tiempo por ejemplo de un país y otra serie de tiempo de otro país y otra serie de tiempo de otro país y chequeo no solo los bares individuales es decir la relación entre las variables lo que pasó en este país ni tampoco en el agregado en conjunto sino que estoy mirando la estructura de estas relaciones de variables tanto en este país como en este país como en este otro país porque supongo que hay alguna cuestión relacionada con o sea que las variables se comportan de la misma manera en los distintos países con un pibar está hecha mi tesis de maestría y está colgada acá si van al caravaggio si entran a mi github tienen acá el código y la tesis si interesa está hecha no queda bien hacer autopromoción perdón pero me acordé del pibar y se me vino mi tesis a la cabeza bien veamos entonces ahora sí veamos ahora sí en el ejercicio 3 del repositorio algo de práctica de estos modelos bar lo mismo entro al ejercicio 3 y lo abro en colab y fíjense que me estoy trayendo exactamente lo mismo esto para hacer el llamado a la API panda para algún trabajo con los datos esto para plotear y esto para hacer los cálculos nada raro por ahí de vuelta no las corro para hacer más rápido pero pero acá cargo la API para que en este en esta llamada me permita hacer en esta línea me permita hacer la llamada que me traiga el dato y ahora sí fíjense como curiosidad digamos como complicación respecto de lo que veníamos haciendo antes antes me traía todo todo el dataset acá estoy trayendo con un select me estoy trayendo un valor en particular acá este select es el número del IPC entonces yo sé que este dataset y este IPC como lo sé porque me fijé en la página digamos este dataset con este ID me trae directamente la serie que quiero entonces me traigo solo esa serie y es mucho más rápido en vez de tardar un segundo tarda 0.1 segundo no sé una cosa así si me traigo más cosas no acá me estoy trayendo lo mismo estoy trayendo una serie sola pero me estoy trayendo acá le estoy pasando el número del dataset y acá le estoy pasando de una fecha en particular que quiero que me lo traiga porque no debo tener datos de IPC anterior entonces bueno acá me estoy trayendo IPC y M0 que es la la base monetaria si lo grafico fíjense que tienen tienen este comportamiento es decir no son no son series estacionarias si por tanto si si les hago un un test de de Granger no ok ah pero que hice acá corrí ya ah lo corrí directamente bueno está bien acá corro un test de Granger que me permite identificar cuál 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 de las dos variables se mueve antes que que la otra de vuelta no porque hay una cuestión de causalidad digamos que una implica la otra esto la teoría monetaria no se reduce a este ejercicio no saquen ese tipo de conclusión por lo menos no desde acá digamos pero si uno podría ver que en el comportamiento de la serie si primero se mueve una eso va a generar después un movimiento en en la otra ah bueno y ahora es un test de Johansson ahora ahora les cuento ese de que si si hago ahora un Dickie Fuebler que lo que veíamos en el gráfico no va a dar al contrario del 0.000 que nos dio la otra vez ahora nos da 1.0 quiere decir que las series son recontra estacionarias son I1 por lo menos entonces que si quiero hacer alguna cosa con eso voy a tener que en principio voy a tener que quitarles de alguna manera la estacionaridad armo un un bar con con estas con estas dos variables y lo y lo fiteo entonces acá voy a tener el rezago del IPC el rezago del M0 el rezago 2 del IPC y el rezago del 2 del M0 con su coeficiente sí los errores estándar etcétera etcétera por último correspondería para chequear que el modelo haya ajustado bien hacer test de Darwin Watson para mirar los residuos y que esté todo bien en los residuos ¿qué qué pasa después de esto digamos en algún momento se dieron cuenta los econometristas que había que tener cuidado con calcular correlaciones entre series y 1 entre series que no son estacionarias entonces si yo tengo dos series que crecen como las que veíamos recién y yo hago un test lineal sobre eso la tendencia podría estar robándome la relación entre las variables entonces yo termino diciendo que estas dos series están muy vinculadas pero en realidad no es que el comportamiento de las variables esté vinculada sino que es simplemente una cuestión del crecimiento entonces dijeron bueno hay que hacer algo con estas series antes de correlacionarlas de correr algún modelo de estos que vimos entonces la gran cuestión era bueno le sacamos la estacionalidad o las diferenciamos o armamos alguna cosa así para para hacerla así cero y entonces poder trabajar y y ver ver el comportamiento ignorando la tendencia el tema es que ignorar la tendencia es un problema porque estoy quitando quitando información digamos estoy haciéndole un trabajo a la serie que que se yo que es una lástima perder esa información podría tener comportamientos más de largo plazo que no estoy viendo porque estoy haciéndole previamente este trabajo a a la serie entonces se se descubrió que se podía trabajar con con dos series que sean y uno siempre y cuando estén cointegradas que quiere decir que una serie esté cointegrada eso que si los dos que esto que si que si existe una que existe una combinación lineal y esa combinación lineal es estacionaria entonces quiere decir que tienen puedo identificar un comportamiento de cointegración entre estas dos variables esto no correspondería no debiera hacerlo a mano puedo hacerlo así a lo bruto digamos encontrando una combinación lineal o calculando por mínimo un cuadrado ordinario una combinación lineal y chequear que los residuos sean estacionarios es una cosa que puedo hacer si no puedo hacer algún test por ejemplo el test de Johansson me permite identificar si dos series son estacionarias si dos series son estacionarias entonces puedo correr un modelo de corrección de error que lo que hace el modelo de corrección de error es eso es permitirme trabajar con dos series que son y uno siempre y cuando estén estén cointegradas y entonces voy a poder formalizar relaciones de largo plazo que es lo que pierdo si si las detrendo si las si las estacionarizo si 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 calculo la diferencia si etc digamos cualquier trabajo que le haga la serie de ese estilo voy a perder la información de largo plazo esto lo que me permite es no hacer eso y le agrega un término de corrección de error que va mirando hacia atrás y entonces me permite captar tendencias de corto pero también tendencia de vinculaciones de largo ahora lo vemos en código bueno este está en el 4 déjenme avanzar un poquito más porque es porque es una un un aditamento más iba a decir una pavada no es una pavada porque ya son modelos un poco más complejos pero así como hice de un AR me pude pasar a un VAR en el sentido de decir bueno dejo de imponerle una determinada relación y me armo dos ecuaciones en las que estén vinculadas una con otra de manera de tener un sistema de ecuaciones de vectores y me armé entonces un 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 VAR pasé del autoregresivo del AR al VAR con P corta de vector autoregresivo lo mismo puedo hacer con 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 los modelos de corrección de error los puedo calcular vectorialmente para no imponerles una dirección obligada digamos y eso es lo que se llama modelo de corrección de errores vectorial y eso lo tengo en en el 5 así que veamos primero el 4 y después vamos a ver el 5 lo mismo lo mismo bueno acá me estoy trayendo por probar distintas cosas obviamente estos ejercicios no no tienen rigurosidad científica digamos no son un paper simplemente traje series por jugar y también por mostrarle un poco mostrarles un poco la versatilidad de alfacars que me puedo traer serie monetaria serie de actividad serie financiera entonces acá me traje otra cosa entonces me traje la Galicia me traje el el Merval que es la bolsa de una selección de acciones de la bolsa y Superville que es otro banco también otro banco importante entonces se supone que tanto Galicia como Superville marcan sobre todo Galicia marca fuertemente el el camino de la bolsa uno entonces podría preguntarse bueno a ver que si si Galicia se ve afectado por por una caída más generalizada en el Merval o si el Merval se ve se ve afectado por un problema más propio del banco bueno esa es un poco la idea de este banco de otro uno podría traer acá distintas cosas obviamente esto habría que enriquecerlo con con tasas etcétera digamos no de vuelta no no tiene intenciones de hacer un ejercicio teórico sino más bien mostrarles posibilidades para que después tengan 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 las ideas me saco de encima los CNA por si tuviera por si tuviera algún algún dato no disponible esto me imagino que lo debo haber hecho más que nada por por el primer y último valor no creo que en el medio haya ninguna cosa rara pero bueno con una línea simplemente me saco de encima ese problema y acá ploteo acá tengo solo Merval y Galicia Superville lo tomamos después fíjense lo que les decía obviamente el comportamiento está muy correlacionado uno no es así a ojo uno no termina de ver si bueno acá subió primero uno y después el otro el Merval en azul y Galicia en rojo en algunos momentos parecieran separarse tener comportamientos propios pero en líneas generales si si uno tuvo algún movimiento el otro lo sigue después bueno entonces uno podría pensar a ver qué pasa si meto esto en algún modelo para para intentar hacer predicción digamos puedo plotear las funciones de autocorrelación lo mismo las de autocorrelación simple ya lo hicimos por eso también lo paso rápido lo voy a correr los Dickie Fugler para ver si son estacionales o no acá lo estoy calculando directamente sobre la diferencia casi obvio que si los diferencios me van a estacionar podría no ser pero en principio si calculo la diferencia deberían darme estacionales me genero acá una variable de tendencia y entonces incorporo también la tendencia para correr un modelo un modelo simple con tendencia entonces donde estoy explicando el merval en función de la tendencia y de la acción de Galicia da bastante bien el R cuadrado de los 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 betas son significativos de vuelta para tomar con pinza digamos pero bueno como como primera comparativa para ver los modelos es interesante y acá me estoy graficando los residuos fíjense que residuo pareciera que no logró limpiar limpiar del todo entonces el modelo pareciera que hay algún comportamiento que no logró identificar bueno eso puede llegar a ser un problema que habría que limpiarlo pero una vez que tengo los residuos lo que puedo hacer es agregar esos residuos como variable explicativa de la primera regresión entonces tengo una variable más de desequilibrio que sería mi error incorporo el error como variable explicativa entonces me armo un modelo donde tengo un modelo autoregresivo pero con una corrección de error lo mismo podría hacerlo con multivariado es decir agregando alguna otra variable acá tengo super vir y galicia y hago todo lo mismo incluso con el término de error pero no solo con los rezagos del merval sino también con galicia y no solo con los rezagos de galicia sino también con con los de super b última ejercicio 5 podría hacer lo mismo pero de manera vectorial entonces no voy a tener solo los dos sino que voy a no voy a imponer una dirección de causalidad sino que le voy a permitir con un sistema de vectores que se vinculen entre sí y entonces poder hacer una identificación sin imponerle una dirección particular tengo un modelo recién se los mostraba que lo traje de stats model que se llama BEC-M que es un modelo de corrección de errores vectorial entonces no tengo que armarlo a mano como lo hice en el ejercicio 4 sino que puedo correrlo directamente ahí en el 4 lo armé así a mano también para mostrar cómo cómo es que funciona digamos cómo es que incorporo el residuo como regresor e imprimo la salida tiene un summary como la mayoría de los modelos así de tipo python donde me imprime toda la salida donde tengo cada uno de los coeficientes de los distintos parámetros que de variables explicativas del modelo en sus interrelaciones entre sí digamos por eso tengo tengo los distintos el de Galicia el de Aluar el de Denor explicados contra las otras variables entonces de acá puedo ver las interacciones podría igual que con un bar podría armar funciones de impulso respuesta etc etc bueno bien dicho todo lo cual fin de la presentación corrí un montón si si quedaron un poco mareados o quedaron cosas medio perdidas es normal es natural más si nunca habían visto estas cosas o estaban un poco oxidados pero bueno insisto con esto vean las notebooks con detenimiento vean la bibliografía también y por supuesto quedo a disposición si en algo les puedo dar una mano me escriben y lo charlamos ya sea tanto de código como más de lo teórico bueno leo excelente muy buena toda la explicación y la verdad que con el tiempo la pegaste justito porque yo te entregué la palabra un ratito después así que pero corrí muy bien bueno muchísimas gracias si alguien tiene alguna consulta o algo tenemos unos minutitos si no de todas maneras saben que tenemos los canales habituales que bueno si nos hacen llegar las consultas también las podemos transmitir a Leo bueno Leo es fácil de encontrar tu arroba de twitter es arroba Leo Caravaggio ¿no? sí así seguro así que bueno buenísimo esto entonces nosotros lo vamos a estar subiendo posiblemente mañana lo vamos a difundir por varios canales y la semana que viene entonces hacemos la siguiente la siguiente parte que es introducción a Machine Learning sí bueno con otro tipo de datos pero también súper interesante más que bienvenidos bueno muy bien si no hay consulta gente los saludo y nos vemos la semana próxima Leo muchas gracias gracias Luciano gracias a todos chau buenas noches adiós gracias